La diputada Marta Evelyn Batres, junto a los diputados Mauricio Vargas y David Reyes, presentaron un aviso a la Fiscalía para que se investigue el manejo financiero que ha habido dentro de ANDA durante las administraciones anteriores. ¿Dónde está el dinero de los salvadoreños que mes a mes han pagado su factura de agua? Que no se ve reflejado este costo, estos montos que los salvadoreños pagan en el servicio prestado, que no lo vemos reflejado tampoco en inversión de infraestructura. Más del 50% del agua potable en el área urbana se pierde en las cañerías sin que hasta ahorita veamos una inversión. Y como dijo el actual presidente, están administrando miseria. ¿Cuál va a ser la consecuencia que tienen los salvadoreños de un recurso tan vital como es el agua, que no lo están viendo reflejado, lo que pagan en sus facturas con el servicio que es prestado? Los legisladores adelantaron que también acudirán a la Corte de Cuentas de la República para que haga una auditoría. Este es un informe de laprensagráfica.com.